Concluimos con nuestro General Miedra, un tema que se llama Desperte. Yo vivía en una ilusión, yo creía en la realidad, yo sentía la soledad, una vida como lo mío. El protagonista, un guiñón en la pista, pero algo ocurrió, algo que me sacudió, cuando entonces llegó él y de repente desperté. No sentía que fuera, yo me faltaba todo, mi garancia va a evitar, conmigo y conmigo y conmigo y conmigo. A la sombra de ojos, recogiendo sombros, pero algo ocurrió, algo que me sacudió, cuando entonces llegó él y de repente desperté. No sentía que fuera, yo me faltaba todo, mi garancia va a evitar, conmigo y conmigo y conmigo. No sentía que fuera, yo me faltaba todo, mi garancia va a evitar, conmigo y conmigo y de repente desperté. No sentía que fuera, yo me faltaba todo, mi garancia va a evitar, conmigo y conmigo y conmigo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!